Unas palabras sobre el evento de ayer, seis policías asesinados en la ciudad de Nero. Ya les platicaba en días pasados de que, pues yo lo lamento mucho, me duele mucho, el dolor de esas familias, es mi dolor. Los entiendo perfectamente, me apena la situación. Vamos, caminemos. Yo quisiera que no sucedieran estas cosas. Lamentablemente, bueno, ahí están y ya la fiscalía está investigando. Nosotros no bajamos la guardia, seguiremos trabajando intensamente. Con todo, y lo que esté de nuestra parte, lo estamos haciendo. Y redoblar es nuestro compromiso. Las declaraciones han sido que esto es por el actuar de las policías, por las detenciones. ¿Hay que normalizar entonces el asesinato policial? Son temas multifactoriales, ¿no? Cuidado. Son temas multifactoriales, ¿no? Gracias, consejero. La corporación policíaca que ya tuvo acercamiento con ellos, el alcalde, ¿cómo los ve? Yo he estado muy cerca de ellos permanentemente y no por este tipo de eventos nada más. Siempre lo he estado. Ha sido parte de mi política y es parte de nuestro programa de gobierno. Estar cerca de los ciudadanos y qué mejor de nuestros compañeros, de nuestros colaboradores. Siempre estamos con ellos. ¿Se continuará de frente hacia el tema de seguridad? Sí, Karen. La verdad es que no vamos a bajar la guardia y no vamos a claudicar. Al contrario, seguimos comprometidos en construir un Celaya en paz, un Celaya de oportunidades y un Celaya de la cual nos volvamos a sentir profundamente orgullosos. Presidente, con todo lo que está pasando, ¿continúa con la idea de reelegirse? Pues que la idea de la reelección no está sujeta a este tipo de coyunturas. Hay muchos proyectos para Celaya. Celaya no se puede detener y pues estoy con el ánimo, con el ánimo de seguir. Al principio de la campaña, hace unos dos años y medio, mencionaba que iba de frente. Usted era el responsable. Esto, palabras de usted, ¿sigue siendo lo mismo? Sí, lo mismo. Y bueno, finalmente, recordemos que este es un gran compromiso que tenemos los tres órdenes de gobierno, federal, estatal y municipal. En el caso particular, estamos poniendo lo mejor de nuestra parte. Ustedes se han dado cuenta de que no tenemos pausa. Seguimos trabajando intensamente. Estamos teniendo una muy buena coordinación con el gobierno del estado a través de la FESPE, con el gobierno federal a través de Sedena, Guardia Nacional. Por supuesto, yo se los dije en la ocasión anterior, esto no tiene punto final. No hay producto terminado. Cada día será de mejora continua y buscando las mejores alternativas para encontrar las mejores soluciones. Gracias, compañero. Sí, gracias. ¿Qué le queda tirar al alcalde? Muchas gracias. Está en manos de la Fiscalía. Alcalde, ¿el bloqueo carretero de esta manera? Pues fue un tema de la escuela, ¿no? Pero finalmente ya fue atendido por el estado porque es un tema estatal. ¿Pero lo están gestionando también usted en la escuela? Sí, pero es un tema estatal. Nosotros estamos coadyuvando, pero es un tema estatal. Ya el ingeniero Rito Vargas ya atendió hoy por la mañana el tema. Se solucionó de inmediato y ojalá podamos echarlo para adelante, ¿no? Muchas gracias. ¿Saben qué cuentan con nosotros? Se tiene que retirar el alcalde. ¿Esto de estos seis elementos ya el estado se acercó con usted? Sí. No, el estado siempre ha estado cerca. Sí, pero después de estos seis de los... Sí, todos los días estamos en contacto. ¿Y qué le mencionan? ¿Proporzarán? ¿De qué manera le apoyan? El gobierno del estado siempre ha estado dispuesto en la coordinación. Estado-municipio, estado-federación. O sea, estamos trabajando juntos. Gracias, compañeros. Gracias, alcalde. Muy amable. Gracias.